Hola que tal para los que se vienen uniendo, hoy estamos aquí en uno de los hoteles más conocidos de Guayabitos en el Posada Real, la verdad es que está espectacular, uno de mis favoritos, mucha mucha vegetación ahorita vamos a estar mostrando un poco aquí del hotel, un recorrido, es Roberto de Guayabitos.com y bueno les voy a mostrar, la verdad que este hotel es uno de mis favoritos porque ha respetado muchísimo la vegetación si ven, ahorita estamos aquí en el tercer piso y estás rodeado de todos estos árboles, los árboles en medio de los pasillos la verdad es que le dan un toque muy muy bonito, un lugar hecho totalmente para descansar y vean, tenemos aquí los mangos que ahorita si bien está de temporada y podemos ver a los primeros mangos ya listos para bajarse tenemos palmeras y bueno, vamos aquí a estar recorriendo ahorita las instalaciones la verdad es que está muy muy a gusto, muy fresco el hotel, rodeado de tantos árboles la verdad es que muy 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 familiar y muy bonito para venir a visitar, vean que bonito bueno ahorita vamos a estar mostrando un cuarto que es para 5 personas para que vean un poco de las habitaciones tenemos aquí la habitación para 5 personas, tiene sus dos camas matrimoniales, un aspecto tropical una litera para la otra persona, 5 personas pueden entrar aquí con dos menores gratis la verdad es que está muy amplia la habitación y la verdad es que la ubicación es muy buena sobre avenida principal y aquí a unos pasitos de la playa podemos ver de aquel lado la isla del coral la isla del cangrejo y aquí el andador y vean la habitación para 5, 5 adultos, dos menores gratis, cuentan con sus dos camas matrimoniales su litera individual, aire acondicionado, ventilador de techo y su tele y obviamente su baño privado y bueno síganme para seguir conociendo aquí el Posada Real vean que bonito los pasillos llenos de vida, otra palapa por allá tenemos aquí la alberca de los niños que aquí los papás aprovechan para venirse a verlos y jugar aquí en la alberca de los niños tiene su tobogán igual rodeado de toda esta naturaleza y del otro lado tenemos la alberca también que es para niños y también para los adultos y un jacuzzi que ahorita les vamos a estar mostrando y bueno síganme ahorita vamos a seguir y vamos a ir para el otro lado para que vean las demás áreas de este hotel y como les comentaba esta es la otra alberca grande que tiene aquí el hotel pueden ver aquí está la alberca para los adultos tiene un chapoteero pequeño, de este lado tenemos el jacuzzi para los adultos y aquí también tenemos una pequeña palapa con un asador donde pueden venir ustedes en el rincón del asadero a venir aquí a hacer un asado con su familia y pasársela bien tenemos bastantes áreas para que estén aquí sentados con la familia alrededor y bueno que más puedo decirles pueden buscar en google como Posada Real o Guayabitos.com y no duden en reservar tienen promociones todo el año cuarta noche gratis promociones también para organizadores venganse al mejor hotel de Guayabitos, Posada Real